En torno al trabajo que se viene haciendo justamente en la función, ¿cómo va? Sí, desde la dirección provincial estamos encaminados en el fortalecimiento institucional en búsqueda de salvaguardar los derechos de cada uno de los ciudadanos y encaminados en que la esencia del Consejo de la Judicatura, que es el brindar el acceso a la justicia, sea un derecho de todos y de todas, de manera eficaz, transparente y oportuna. La atención está con puertas abiertas para la ciudadanía, ¿no es cierto? Sí, el Consejo de la Judicatura es una institución que tiene las puertas abiertas a todos y cada uno de los ciudadanos esmeraldeños. Estamos prestos a arrimar el hombro y solventar cada una de sus necesidades dentro del ámbito de nuestras competencias en la administración de justicia. Hablando de competencias, ¿cuáles son precisamente para que la ciudadanía, nosotros, que buscamos? Vuelvo y repito, nuestra esencia como Consejo de la Judicatura es brindar el acceso a la justicia a cada uno de los ciudadanos. En ese sentido, tenemos un sinnúmero de aristas que, como Consejo de la Judicatura, es nuestra responsabilidad llevar a cabo. El Día Internacional de la Mujer, ¿no? Sí. El tema de justicia, a vernos un poquito. Sí, más allá de hacer un festejo a cada una de las mujeres de esta provincia, del Ecuador y del mundo, nuestra intención es hacer una conmemoración a sus derechos. Queremos que como Judicatura tenga la sociedad en su memoria, presta la intención nuestra de la institucionalidad y de llevar a cabo la ejecución de los derechos de cada una de las mujeres de esta provincia, del Ecuador y del mundo. ¿Cuál es el mensaje para las mujeres en este día que se conmemora un año más de la masacre que se dio en Chicago, en Estados Unidos? Sí, que estamos trabajando desde el Consejo de la Judicatura prestos siempre a salvaguardar sus derechos. El Consejo de la Judicatura es una institución amiga de la mujer, es una institución encaminada y que busca salvaguardar sus derechos al 100%. Ni una más mujer vulnerada, ni una más mujer maltratada, ese es nuestro lema, ese es nuestro deber, ese es nuestro trabajo, es darle esa protección mediante el acceso a la justicia a cada una de ellas.